hola buenos días buenas tardes buenas noches soy el doctor alfredo casina y junto con copalmech estamos invitándolos para un diplomado que se va a iniciar en enero de kinesiología este diplomado va a constar de tres bloques cada bloque tiene tres módulos cada módulo corresponde a un mes es decir va a ser un diplomado de nueve meses qué es la kinesiología bueno la kinesiología como su vocablo griego lo indica kinesis significa movimiento y logos pues estudio o tratado pero no tan solo es el estudio y el tratado de lo que es el movimiento físico el movimiento corporal el movimiento estructural también estudiamos todo lo que son los movimientos de los fluidos de nuestro cuerpo la sangre la linfa incluimos los nervios incluimos también la parte bioquímica y por supuesto no podemos soslayar la parte emocional este diplomado inicia con el primer módulo que es el módulo de kinesiología estructural en donde hacemos un análisis postural minucioso de cada paciente y luego pasamos a hacer las correcciones equilibrando 14 músculos 14 meridianos y sus correspondientes órganos con cinco probables soluciones en cada corrección de cada meridiano músculo órgano la primera se llama neuro linfáticos que son puntos que están localizados en el cuerpo la mayoría de ellos la segunda opción son los neuro vasculares que la inmensa mayoría está localizado en el área de la cabeza la tercera opción que tenemos para corregir es hacer el recorrido cepillado o barrido desde el origen hasta el final de cada uno de los meridianos que se corresponda la cuarta opción lo tenemos con un masaje en el origen e inserción de cada músculo que corresponde a ese meridiano y órgano y por último no la menos importante nutrición aplicada de tal suerte que en el primer módulo del primer bloque de este diplomado de nueve meses abarcamos esos puntos y le agregamos una técnica muy sencilla para eliminar el dolor tocando ciertos puntos de acupuntura y otros que no en el segundo módulo de este primer bloque vamos a enseñar y a practicar una maravillosa técnica para corregir sus luxaciones que se llama martillo neurológico es una técnica que se creó en la universidad de michigan y han pasado varios célebres quiroprácticos y médicos como por ejemplo el doctor ray holder que se le atribuye su autoría aunque tenemos antecedentes que habían otros médicos antes que él lo importante es que es muy noble muy sencilla y verdaderamente es muy segura el tenemos también como agregado en este segundo bloque una maravillosa técnica que ayuda muchísimo a resolver todas las patologías de la columna se llama gota de lluvia esa técnica la creó el doctor gary john que fue fundador y dueño de una empresa de aromaterapia reconocida a nivel mundial en verdad tiene unos efectos contundentes y es un excelente apoyo para el primer módulo que es la kinesiología estructural y en este segundo módulo que manejamos lo que es el martillo neurológico en el segundo bloque tenemos tres módulos y en este bloque es el el bloque de la kinesiología metabólica en donde vamos a trabajar principalmente el síndrome metabólico que es un conjunto de procesos patológicos que se presentan en nuestro organismo la diabetes tipo 2 la hipertensión y la dislipidemia con sus consecuencias no como problemas circulatorios problemas digestivos problemas de insomnio problemas de migrañas todos esos problemas derivados de este síndrome de tabón metabólico lo vamos a estar resolviendo en este módulo vamos a tener el apoyo extraordinario de un del staff de copalmech para manejar lo que es la técnica de suero terapia en este primer abordaje vamos a trabajar todo lo que son las enfermedades infecciosas y las enfermedades autoinmunes por ejemplo como la artritis reumatoide ya en el tercer módulo de este segundo bloque de kinesiología metabólica nos vamos a meter de lleno a las terapias degenerativas en donde vamos a utilizar igual con el apoyo del estado médico de copalmech la ozonoterapia holística que es la ozonoterapia holística nosotros conocemos que la zona ozonoterapia es el empleo del ozono médico como herramienta terapéutica extraordinaria el punto aquí es que le agregamos el testeo la localización no escogemos nosotros la vía sino que es a través de la kinesiología que el propio paciente nos informa qué vía qué concentración y qué volumen es el más adecuado para específicamente su propio caso es decir el ozonoterapia holística que vamos a manejar aquí en copalmech es una ozonoterapia con traje a la medida individualizando a todo detalle en cada uno de los pacientes para tener una mejor respuesta y por último nos vamos al tercer bloque que se llama kinesiología psicoenergética en este bloque es muy interesante porque trabajamos la parte emocional mental sentimental del paciente nosotros sabemos que somos un complejo de relaciones tanto químicas anatómicas pero también psicológicas y es aquí en donde verdaderamente la kinesiología psicoenergética le da una respuesta contundente a todos esos procesos en los que pudiera estar bloqueado o que pudiera estar sin resolver el paciente por ejemplo manejamos lo que es la aromaterapia clínica y dentro de esa aromaterapia clínica tenemos una fabulosa herramienta que se llama terapia de sentimientos en donde ponemos consciente al inconsciente del paciente es decir le facilitamos la información para que la vea con claridad esa es una terapia verdaderamente muy contundente tenemos por ejemplo terapias que vienen de la gestal que se llaman psicodramáticas como por ejemplo la escultura pero a la escultura propiamente como lo maneja la gestal nosotros le agregamos la aromaterapia las flores de bar la homeopatía y la kinesiología y de esa manera también escogemos no por una teoría no por unos estudios que tengamos que son válidos sino que trascendemos esa teoría y trascendemos los estudios y en la práctica con cada uno de los pacientes también vamos individualizando esta técnica maravillosa que se llama la escultura tenemos por ejemplo el proyecto sentido que va desde la etapa del embarazo de la pareja hasta los tres años de vida del bebé en donde buscamos los archivos neurológicos que pudiesen tener alguna información de dolor de sufrimiento los borramos introducimos lo que nosotros llamamos memorias de gloria y volvemos a cerrar ese archivo de verdad es contundente el efecto que tiene en nuestros pacientes esta terapia pasamos de los 0 a los 7 años con una terapia que se llama inner child o niño interno localizamos también archivos neurológicos en donde el niño dejó de ser niño porque tuvo algún regaño porque tuvo alguna reprimenta porque tuvo alguna caída porque se asustó porque lo hicieron pasar vergüenza porque no pudo resolver una ecuación en frente de todos sus compañeritos en escuela en fin por cualquiera de esos factores que comúnmente nos suceden en nuestra vida esta terapia localiza ese archivo y lo mismo borra esa información que está causando una patología que puede ser depresión, angustia, temor, etc. ira introducimos un momento de gloria y volvemos a cerrar ese archivo viene otra terapia fabulosa en verdad que ayuda mucho sobre todo en la etapa de los adolescentes y de los adultos que se llama camino al inconsciente en el camino al inconsciente nosotros a través del test muscular nos damos cuenta en qué momento sucedió el evento que tengamos que trabajar en esa sesión y lo dividimos por septenios, primer septenio, segundo septenio, tercer septenio también tenemos la particularidad de detallar y de localizar si ese impacto emocional que aún no ha sido gestionado se encuentra en la esfera del carácter, se encuentra en el alma del paciente, se encuentra en su aspecto físico y lo mismo, borramos esa información con una serie de técnicas de aromaterapia, de flores de bat, de homeopatía puntos de acupuntura, digitupuntura, no utilizamos agujas en kinesiología y se vuelve a cerrar ese archivo para que la información positiva se quede ya ocupando lo que antes era una información negativa y que le provocaba una serie de síntomas y signos al paciente obviamente patológicos y como broche de oro, como cereza del pastel tenemos una fabulosa terapia psicoenergética que se llama los nueve dragones los nueve dragones está basada en el enneagrama, en la aromaterapia, en las flores de bat, en la homeopatía y en la kinesiología pero es una kinesiología avanzada, es una kinesiología muy particular que también integra los mudras los submudras y los cuadrantes. En fin, tenemos un diplomado de nueve meses, muy completo esperemos verdaderamente contar con tu presencia, los cupos van a ser reducidos porque queremos ofrecer la mejor calidad posible, queremos tener un buen control en cada grupo el 10% va a ser teórico de la enseñanza, el otro 90% va a ser práctico así que no demores, corre y aparta tu lugar porque verdaderamente va a ser muy interesante la kinesiología en otros países, sobre todo latinoamericanos se maneja más como una terapia física y rehabilitación rehabilitación pulmonar, rehabilitación cardíaca, rehabilitación articular, por ejemplo o física, pero en el diplomado que nosotros estamos manejando sin quitar la parte estructural del triángulo de la salud en donde está la anatomía, los músculos, los besos, las articulaciones le agregamos, sobre todo en el bloque metabólico, la parte bioquímico-nutricional y rematamos, no sin tener muy puntual que las tres líneas del triángulo son igual de importantes que ninguna es más importante que la otra rematamos con la parte bioenergética emocional o psicoenergética que le hemos llamado en este diplomado tenemos ciertas opciones y modalidades para que tú puedas integrarte a este diplomado el diplomado va a ser matutino de 9 de la mañana a 1 de la tarde y también puedes escoger uno que va a ser vespertino de las 4 de la tarde a las 8 de la noche va a ser de martes a viernes tenemos otra opción pues para las personas que vienen de provincia que vienen del interior de nuestra república que es sábados y domingo de 9 de la mañana a 18 horas a 6 de la tarde con una hora para descansar y tomar algunos alimentos te invitamos, la verdad estamos muy contentos, muy complacidos la kinesiología abarca desde un apoyo pediátrico hasta un apoyo geriátrico pasando por la etapa de la juventud y de la adultez sirve para resolver cuestiones de problemas educativos, de problemas de razonamiento pero también ayuda mucho a resolver problemas como la diabetes, como la hipertensión y por supuesto problemas estructurales, producto de traumas, producto del ejercicio deportivo y evidentemente como al final cerramos también la parte emocional, la parte del alma de cada paciente cuáles son los beneficios de la kinesiología permite transformar a la enfermedad en salud con los propios recursos de la persona 2. evalúa el nivel de estrés y lo equilibra 3. resuelve los síntomas producidos por la manifestación de algún desequilibrio físico, químico o emocional 4. alivia, libera y reduce todo tipo de dolores y molestias 5. detecta y trata todo tipo de intolerancias y alergias 6. favorece la comprensión de la lectura, optimiza la concentración y mejora la memoria 7. ayuda a niños hiperactivos con problemas de aprendizaje y de comportamiento 8. libera de traumas del pasado que continúan actuando en el presente 9. excelente como complemento de otros recursos terapéuticos 10. aumenta el autocontrol y la autoestima 11. estimula la autorreparación y la autorregeneración celular uno de los puntos importantes también de la kinesiología es hacer interconsulta es decir, cuando nosotros atendemos a nuestro paciente por primera vez al final de cada sesión nosotros preguntamos si necesita algún apoyo específicamente de un especialista que puede ser un médico internista, puede ser un quiropráctico, puede ser una nutrióloga o nutriólogo, puede ser un terapista o médico que maneje el ozono, puede ser por ejemplo alguien que maneje la herbolaria o simple y sencillamente recomendarlo que regrese con su médico de cabecera, que eso es muy importante. aquí no se trata de sustituir una medicina natural por una medicina convencional o mejor conocida como alópata, aquí se trata de integrarnos, de darle un mejor servicio y más completo a cada uno de nuestros pacientes, esa es la verdadera medicina, la que cura, no importa si en algún momento el paciente necesita un antibiótico y además tú les haces unos códigos de sanación por ejemplo o le aplicas un masaje, no importa si ese paciente necesita por ejemplo un antipirético y tú además le mandas a un tipo de alimentación adecuada que sabes que le va a ayudar a que se recupere más pronto, es decir el enfoque holístico como su palabra lo indica significa eso, significa que la importancia y la prioridad la tiene el paciente, no el médico ni el método que se emplee, simple y sencillamente es curar como el único fin que nosotros promovemos en copalmech y que promovemos dentro de la medicina natural, sin dejar de lado los beneficios y el aporte valiosísimo de la medicina convencional y alópata. así que te invitamos a que tomes el diplomado, muchas gracias por tu atención, cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto, aparece en todo lo que son las redes sociales de copalmech y los respectivos números para que por favor si es tu deseo te informes, gracias, hasta luego.